¿Ustedes qué es mío? ¡Nos vemos ahora! ¡Ele, gele, 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 gele! Villarepa, Villarepa, llegamos a Villarepa los que se quedan. ¡Téngalo, téngalo, téngalo! Villarepa los que se quedan. Llegamos a Villarepa, a ver, apuren, apuren, a ver. Llegamos a Villarepa. A ver, gringos, ustedes que se quedaban en Villarepa. ¡Villarepa! ¡Pueblo de prosperidad y pujanza! Villarepa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el pequeño amigo? ¡Ah, sí, pujanza, pujanza! ¡Villarepa, pujanza! ¡Villarepa, mi hijo! ¡A ver, gringos, Villarepa, me disculpen! ¡Map! ¡You have the map! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Puedes mirar! ¡Holy más! Ok, according to this... ¡Azucopati s'house! ¡This way! ¡No, no! ¡Llegame, no! ¡Llegame! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Azucopati s'house! ¡Wait a minute! ¡Wait a minute! Ok... ...dose a sección. It's right, it's this way No Come on It's this way you're stupid It is this way Come on, but where are you? Where are you from 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 the visa? Now we're in the middle of nowhere You say that way or this I'll go this way, I don't care Oh, no What? Come here It's all Todos los alcaldes en este pueblo han prometido para alimentar y nada. Creo que me he tragado todo el finche polvo de este pueblo. Los gringos, los gringos. No, 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 no. Rihanna. No, Rihanna. My dear. Rihanna, what's up? Mi madre Mi primita El dios del señor y el señor Navarrete que ya conoce Hey, come on, I'm going to catch you Do you arrive just now? Just now, a few minutes ago, we're going to our de Copa de's house Look, look there Oh yes, yes Vamos, vamos, vamos Pero nunca vemos Serían tan amables Decederles el puesto a mis amigos Porque por supuesto viene encantado Claro, con mucho gusto ¿Cómo nos vamos nosotros? Ahí atrásito Come on, come on El carro va muy recalcado Come here Come Ok Ok Si, pero todo eso ocurre, por supuesto Que pateo, que pateo, tan delicioso Momento Momento, momento 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 Un momento Si vio, si vio Usted dijo que, que el carrito aguantaba y mire lo que paso Momento Yo que me iba a imaginar que este motor pasaba tanto aceite Y se recalentaba tanto Menos mal que nos encontramos a Júpiter y a Nerón Y gracias a ellos estamos llegando Ay, tío ¡Esto cada vez pesa más! ¡Claro hombre! ¡Claro hombre! ¿Sabes que estamos en su vida y con todos esos monnocos allá adentro? ¿Qué querían? ¡Yo ya no puedo más! ¡Vale! ¡Téngalo! ¡Téngalo él! ¡Vale! 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 ¡Flotilde! ¡Si está Gertrude y Sanatoya! ¡Carajo que llegó la patrona! ¡Hombre! ¡Muevanse a ver! Ay, señora Rotundita sí que la callego porque desde hace rato que la estábamos esperando Hola Hola, Michelle Come with me, my friend Milciades, espero que la casa esté lista para recibirnos. ¡Claro que sí, señora! ¡Yontan las maletas! ¡Ay, no se preocupe que ahí atrás vienen! ¡Carajo! Me siento como si estuviera pagando una penitencia, hombre. Yo creo que ya no soy capaz de dar un pato más. ¡Que aquí los que vienen todos son pero bien cansados! ¡Y jarticos de hambre! ¡Que no se preocupen! ¡Que aquí les tenemos chupula y bizcochuelo de comida! ¡Sígan, sígan, a ver! ¡Háganse para entrar y cuágan y una gira! ¡Qué bebida! ¡Qué bebida! ¡Ah, sí! Ok, Sally. ¿Es chupula, Sally? ¡Oh, chocolate! ¡Oh, no, Sally! ¡Sally! ¡Es chupulatin' bowl! ¡Jesus Christ! ¡Ay! ¡That's so cool! ¡Achichu-túrink! ¡Qué bolitas! ¡Ey, that's amazing! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, estos crincons se están invirtiendo con nuestras comidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que hay otros que la están gozando más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Achichu-túrink! Bueno, Mirciades, cuéntame una cosa. ¿Cómo van las cosas aquí en la finca? ¿Cómo le va con las cosechas, con los animales? ¿Y cómo le salieron los dos últimos peones? No, pues aquí las cosas en la finca están más o menos bien. ¿Bien? Bien jodidas con el perdón de la señora. ¿Qué es ese hombre? Pues ahí los dos peones, los nervios que había, le dio cólera. ¿Cólera? ¿Quiere decir que se comieron un pescado que estaba mal cocinado? No, 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 ahorita, no, no. Le dio cólera. ¿El agua estaba contaminada? No, 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 no. Le dio cólera, se emborracharon, le dio cólera, se agarraron y los zamparon allá a la cárcel a los dos. ¡Ah! ¡Ay, María! Bueno, ¿y entonces quién le está ayudando en la finca? Pues ahí una mujer, las dos y hacen lo que más puede, pero aquí lo que se necesita es la mano. Irme del hombre, o si no, ¿cómo rinde los dueños? ¿Cómo rinde los dueños? ¡No, no, no! ¡Ay, definitivamente se necesitan más peones! Oiga, Navarrete. Señora. Como se dio la casualidad de que ustedes dos se pegaron al paseo, ¿sería posible que le ayudaran a misiades en las labores de la finca? ¡Ay, doña Rotunda, con muchísimo gusto! Señor Júpiter, le agradecería mucho que usted mañana muy temprano fuera a revisar mi carro que quedó tirado en la carretera igual que usted. Sí, claro, con mucho gusto. ¡Magnífico! ¡Ay, no saben cómo les agradecemos su comprensión! ¡Bienvenidos a Villa Rotunda, mi mamá! ¡Gracias! No, mi señora, como sabíamos que usted iba a venir y arreglamos el cuarto y el de sus hijos. Lo que sí no sabemos es dónde vamos a estampar a esos gringos. ¿Y los cuartos de los huestes? ¡No, si todo eso los hartamos de cacao! ¡Ay, si es que la cosecha está tan buena, mi señora! Me lo imagino. Pero entonces, ¿dónde los vamos a acomodar? ¡Por favor, madre! ¿Qué puede pasar con ellos? Son gente con gran sensibilidad ecológica. ¡Sí, les gusta dormir en la interferencia! ¡No les da miedo! Trajeron sus carpas y sus calegos. ¡Sí, claro! ¡Y los smoking! ¡Sleeping, stupid! ¡Oh, sleeping! ¿Es it's sleeping time now? ¡Yeah! ¡Oh, vamos a hacer camping now! ¡Ok, campan! ¡Yeah, sure! ¡Let it go! ¡Oh, yeah! ¡Bueno, por ese lado ya está arreglado! ¿Pero ahora qué hacemos con ese par de patos? ¿Patos? ¿Cuáles patos, mi señora? Pues el navarrete y el tío ese. ¡Ay, no, no, no! ¡Eso ya les jonde a las hamacas para que las guinden ahí en el establo! ¡Uy, sí, mi señora! ¿Y el fiade? ¡Sí, mi señora! ¡Usted hizo muy bien! Y no se olvide ponerlos a trabajar en todo lo que necesite que le ayuden, ¿oyó? Porque lo que es ese par de vagos no se van a quedar aquí temperando sin hacer nada, ¿oyó? ¡Un cualito que ya vengo, mi señora! ¡Pare tantito! En la casita donde tengo mi negrita, tengo colgada una maca, no es muy grande, pero sí, ¡me hueva! Y yo al establo que nos mandaron, ¿no? Esas viejas nos consideran unos patos, y eso no me gusta de cinco. ¡Ay, tío! Si ellas están felices porque llegaron los gringos, hombre. Sí, porque llegaron los gringos, no porque llegamos nosotros, nosotros. ¡Ay, hombre, mire, déjese de esos complejos y esa neurosis que es lo que nos tiene fregado! Más bien dispóngase a disfrutar del campo, del aire puro y del arrullo de la naturaleza. El ruidajo de los grillos y estos mosquitos, no creo que me dejen dormir. ¡Ay, bueno! Me mezo para aquí, me mezo para acá, la maca de rayitas yo no la puedo olvidar. ¡Uy, eso! ¡Rompase la mula ahora! ¡Ay! Me mezo para aquí, me mezo para allá. Yo voy a tener su técnica, su estrategia. ¡Ay, es que por aquí debe ser el derecho! Me mezo para aquí, me mezo para allá, la maca de rayitas. Bueno, ni siquiera se sabe subir a una maca, claro, como no estuvo en el ejército. No la dejaron pasar por esas patas planas. ¡Hágame un favor, sí! ¡Duármase y déjeme en paz! Bueno, ya me pillé cómo es la cosa. Se abre la maca, se mete el bomber posterior. ¡Ah, crees que me la vas a arruinar! ¡Ah, crees que me la vas a arruinar! ¡Ah, crees que me está malo! ¡Ah, crees que me está malo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, tío! ¡Está loco! ¡Pero, pero, tranquilo! ¡Pero qué es lo que me trae un tamalo que hombre! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.